¿Te has preguntado en dónde enfocar tu negocio? Quédate aquí y ve este tutorial donde te voy a presentar las cinco formas que debes de enfocarte con tu negocio de Sensi. Para los que no me conocen, mi nombre es Ibelis López y soy directora superestrella y estoy en Puerto Rico. Es para mí un honor poder ayudarte a ti a seguir desarrollando tu negocio. Primeramente, debes de enfocarte en tus ventas personales. Claro, tus ventas personales debes de ir aumentándolas, ¿verdad? Según tú vas caminando mes tras mes, esa es parte de tu negocio también. ¿Cómo tú lo puedes aumentar? Que es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo? Luego que tú trabajas tu familia, luego que tú trabajas tus amistades, tú dices, ¿y ahora hacia dónde me enfoco para seguir aumentando mis ventas personales? Pues te debes de enfocar en lo que son home party, ya sean virtuales o presenciales. Debes de buscar la manera de hacer basket party. Puedes hacer eventos, puedes hacer recaudaciones de fondo y darle seguimiento a todos estos clientes. Aquí, dentro de mi canal de YouTube, vas a poder encontrar los diferentes temas de los que te comuniqué. Así que visita mi canal y vas a poder encontrar estos temas que te los daré paso a paso. Cómo desarrollar un home party, un basket party, recaudaciones de fondo, los eventos y cómo le puedes dar seguimiento a tus clientes. Paso número 2. Un enfoque número 2. Debes de enfocarte en lo que es tu volumen de equipo y lo que es tu volumen de grupo. Hay una diferencia en ambos, pero ambos son de tu negocio. ¿Cómo tú puedes desarrollar esto? Una vez que tú, como consultora, te haces directora, vas a desarrollar directores. Y estos directores, ¿verdad? Ahí es que tú vas a poder ver la diferencia de lo que es un volumen de equipo a lo que es un volumen de grupo. Mientras tanto, no tengas directores debajo de tu línea descendente, vas a ver que los volúmenes son iguales. Entonces, ¿desarrollaste a tu director número 1? Ya empiezas a ver la diferencia de lo que es volumen de equipo y lo que es volumen de grupo. Volumen de equipo significa que tú eres la directora inmediata de este grupo de consultores que tiene. Ahora, un volumen de grupo significa que vas a tener a todos tus consultores, incluyendo a sus directores con sus equipos, dentro de este volumen de grupo. Y es bien importante que tú te enfoques en estos dos volúmenes, cómo tú puedes desarrollarlos a crecer. Así que es parte también de tu negocio poder enfocarte en este volumen de equipo y en el volumen de grupo. Otra de las cosas que necesitas también desarrollar son tus frontales. Al tú desarrollar a tus frontales a que puedan llegar a sus próximos títulos, es parte también de tu negocio. Activarlos, ayudarlos a ellos a que queden mes tras mes activos en la compañía y que cada vez sus números, sus ventas personales sigan creciendo. Así que como parte de tu negocio es trabajar tus frontales a que ellos sigan creciendo, a que ellos estén activos cada mes. Así que adicionar es parte también de tu enfoque. Y otra de las cosas que también debes de estar enfocada es cuando tú haces directores, cuando desarrollas a tus consultores frontales, a que lleguen a directores o alguno de tu equipo que llegue a ser un director, debes de trabajar fuertemente con ellos para que ellos puedan seguir creciendo y seguir desarrollando nuevos directores. Así que enfócate en estas cinco áreas que son bien importantes para tu negocio. Tus ventas personales deben de seguir aumentándose. Tus volumen de equipo debes de trabajarlos en conjunto con tu volumen de grupo. Adicionar a tus consultores que tú reclutas, que tú inscribes, que son tus frontales. Debes de ayudarlos a que queden activos y desarrollarlos también. Y adicionar cuando haces, cuando desarrollas directores que sigan creciendo, que sigan brillando. Y así tu negocio va a seguir creciendo. Si tienes alguna duda, me encantaría que me dejes en el área de los comentarios. Comparte este tutorial con tu equipo, con tu grupo, para así yo poder seguir ayudando a cosechar de esta semillita que estoy aportando. Así que vamos a compartir para seguir aportando esa semillita para que ustedes la sigan cosechando. Así que dale like, comparte y comenta. Que sea hasta la próxima. Bye bye y que tengan lindo día.